Muy buenos días para Nathalie Arias. Alberto Franco la saluda desde UCSG Noticias, primera emisión. Muy buenos días, abogados. Un gusto poder conversar con usted y a través de usted con todos quienes nos están escuchando en esta mañana. Gracias por atendernos. ¿Qué es la ley de economía violeta? ¿Qué regula exactamente? ¿Qué es la ley de economía violeta? No, por supuesto, los protocolos para poder denunciar cualquier tipo de abuso o vulneración a los derechos de las mujeres cuando estamos en el espacio laboral, sino que además también es un conjunto de buenas prácticas, en este caso, para lograr la mayor incorporación de las mujeres ecuatorianas dentro de este mercado laboral. Dentro de la normativa legal ecuatoriana se establece la igualdad de derechos para todos los ciudadanos independientes de religión, credo, raza, sexo, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha sido necesario entonces la creación de una ley especial para proteger exclusivamente a la mujer, dándole hasta cierto punto un hándicap en relación a los demás, esto es en relación a los hombres? Así lo cuentan las cifras, así dan cuenta las cifras con respecto a la necesidad de, en este caso, tener una normativa específica que fomente la contratación. De hecho, pues, es claro que las mujeres ecuatorianas participaron del mercado laboral, pero lo que no es claro es cómo se desarrolla, en este caso, la carrera, la trayectoria eventualmente se ve interrumpida por los denominados techos de cristal, y es por eso que era necesario, en este caso, por ejemplo, tener una normativa específica para lograr la incorporación de perfiles que sin duda cumplen los requisitos para formar parte de los directorios, de los espacios de decisión dentro de las empresas. Pero que sin embargo, pues, teníamos esta situación de que no necesariamente, pues, se apostaba por los perfiles femeninos dentro de cada una de ellas, ahora, pues, va a ser mandatorio, en este caso, un esquema de cuotas, es un esquema que debe mantenerse cierto tiempo para lograr la incorporación, y eventualmente, pues, cuando esto se vea superado, se pueda retirar. De la misma forma, también, la situación post-pandemia, así nos lo exige. Es evidente que muchas mujeres, sin necesidad y sin que exista la ley de economía violeta, han logrado y han captado posiciones administrativas, financieras, económicas, políticas de gran relieve en nuestro país. ¿Será de que hasta cierto punto estas normas de protección a la mujer están siendo usadas como punta de lanza para precautelar o para realizar acciones más de orden político que realmente en favor de un sector desprotegido de la sociedad? Comprendo la preocupación, pero nosotros no somos un sector desprotegido, somos la mitad de la población, y es importante, en este caso, que tengamos también un espacio de representación allí. Permítame hacer un paralelismo con el Código de la Democracia. De hecho, ahora, la realidad en que en este momento tenemos de poder participar plenamente no es sino hace un par de décadas. Por eso, justamente, se requirió, en este caso, que se vaya apoyando el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres con este tipo de esquemas que eventualmente, sí, por supuesto, deberán ser superados cuando ya se tenga, en este sentido, pues la certeza de que se tiene igual de oportunidades, porque una cosa es, en este caso, la igualdad en la ley, la igualdad formal, y otra es realmente, pues, la igualdad, en este caso, de oportunidades que no muchas, que no en la totalidad de las ocasiones se da. Y es un fenómeno que se ha estudiado profundamente porque, sin duda, pues, no hay nada, no hay barreras legales, en este caso, que se ven para la participación de las mujeres en todos los ámbitos de desarrollo profesional. Sin embargo, las cuentas, en este caso, las cifras, mejor dicho, dan cuenta de que, en efecto, así sucede. Y ahí es cuando tiene que entrar la ley para convertirse en ese canalizador de estas posibilidades. Existe un sector en el cual es evidente que la mujer está en una condición no inferior, sino en el aire. Esto es en el sector agrícola y en el sector ganadero. Desde hace muchos años se admiten mujeres en los colegios de agricultura, en las carreras afines, en las ingenierías, en ganadería, tecnología agrícola, etc. Pero es una realidad que quienes más están a cargo de la tenencia de la tierra, especialmente en los sectores de la sierra, por el abandono de los hombres de esas tierras, ¿qué programas se van a implementar para apoyar a esas mujeres y para incentivar la participación de las mujeres de un modo racional en las labores agrícolas y ganaderas? Gracias. Siendo que en Ecuador uno de cada tres empleos vienen del sector agrícola y pecuario, es importante en este caso que se tengan los programas más adecuados. La ley en particular, la ley de economía violenta, abarca todos los sectores. Y de hecho, pues, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de adicionar más en el camino, además de los que nosotros habíamos identificado como prioritarios. Sin embargo, en este caso usted ha preguntado por los sectores relacionados a la ruralidad. Y aquí es importante realmente que se conozca también el otro tipo de programas que en este caso, pues, se están en este momento ya desarrollando. Por ejemplo, el crédito 30 por 1, donde de hecho son predominantemente mujeres las que han aplicado, particularmente en el sector que usted describe. Y es sumamente importante porque están pensados para ese sector que resulta ser la base de la pirámide dentro del sector productivo. ¿Existe algún seguimiento para la mujer obrero? Están pensados para todas las mujeres que, pues, estén amparadas por el código laboral. Y más allá de eso, de las que ya están empleadas en este momento o en condición de relación de dependencia, también en ese sentido es sumamente importante que tengamos en este caso, pues, también conocimiento de que aquí estamos hablando de una relación directa con el Ministerio de Trabajo. Es decir, las prácticas que se están sugiriendo aquí, la responsabilidad en este caso para poder velar por el cumplimiento cabal de esta ley, la obtenemos, por supuesto, en el seguimiento desde la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, va a ser responsabilidad del Ministerio de Trabajo realizar los controles periódicos para verificar que lo que se está poniendo como parte de la normativa actual vigente en el Ecuador en materia laboral, pues, también se está respetando en ese sentido con respecto a la ley de economía violenta. La condición de vulnerabilidad de la mujer es un hecho, pero se han dado muchos avances y dentro de ese concepto de igualdad que se está logrando de fortalecer, de profundizar, dejarán de tener razón de ser las llamadas acciones afirmativas. Las mujeres cada día están más fortalecidas y, como un término que se ha dado muy común en este momento, empoderadas. Los casos de femicidios son algunos, pero es evidente que la mujer ocupa, en algunos casos, mejores posiciones que los hombres. En muchos casos, especialmente, se ve ya en este momento a nivel directivo. ¿Quiere decir de que, poco a poco, este avance de las leyes de protección a la mujer o están dando resultados o van a dejar de tener razón de ser? Verá, eso es justamente a lo que me refería hace un momento, estimado abogado. Esa es la situación que en este momento se presenta para las mujeres ecuatorianas y para las mujeres en territorio nacional. Tenemos esa situación que usted ha descrito. Si bien hay espacios, carreras o sectores productivos en los que nos hemos abierto, en este caso, pues, paso para poder ir llegando, no es esa, lamentablemente, la generalidad, sino la excepción en algunos sectores. Por eso es importante, y he señalado en este caso que es, para mí, personalmente, es muy importante que estos sean únicamente herramientas que se mantengan durante un tiempo prudente y luego, pues, sí, por supuesto, evaluamos la necesidad de mantenerlas o de desecharlas. Pero este es un trabajo que no toma uno o dos periodos de gobierno. De hecho, progresivamente, recorriendo nuevamente al paralelismo que señalaba hace un instante, en el Código de la Democracia llevamos algunos años, algunos periodos implementando este esquema de cuotas y finalmente va a ser en el 2025 donde tengamos la oportunidad de convertir en igualdad numérica, al menos, para los distintos espacios de representación. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este instante. Esto tomará tiempo y eventualmente saldrán de escena, sí, pero después de décadas, cuando logremos realmente esta igualdad de oportunidades que demandamos a través de la Ley de Economía Violeta. Esperemos que con el paso del tiempo la igualdad no se dé por ley, sino que se dé como una realidad de una competencia entre seres humanos independientes del sexo. Muchas gracias por haber comparecido con nosotros, asambleísta Arias, que tenga usted un muy buen día y gracias por haber respondido frontalmente. Con gusto, muchísimas gracias, muy buenos días. Estuvo con nosotros la asambleísta Natalia Arias de la bancada de Creo. ¡Gracias!